Bueno, ustedes ya deben saberlo, el Ministerio Público está realizando desde 2004 una investigación desformalizada sobre el millonario patrimonio del ex comandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba, que ascendería casi 3 mil millones de pesos, un tema del que vamos a conversar entre otros junto al ex ministro de defensa, Francisco Vidal, gracias por acompañarnos. Buenas noches Mónica, gracias por la invitación. A ver, lo primero, usted se explica, tiene alguna forma de explicarse que alguien que en el tope de su carrera ganó 3 millones y medio líquido, ¿llega a juntar 3 mil millones de pesos? Difícil, y por eso que en mi opinión es imprescindible la explicación, bajo el concepto de presunción de inocencia y no de culpabilidad, porque aquí hay dos vías, sin duda que está la vía de la fiscalía que lo está investigando, pero eso tiene sus tiempos, pero hay otro canal por decir, que es el de los medios de comunicación y de la opinión pública. Por eso durante todo el día que me ha preguntado, yo he sostenido que el general Fuente Alba, por su propia historia, tiene una carrera militar brillante, tiene que dar explicaciones. ¿Y qué le parece el hecho de que no haya dado hasta ahora explicaciones? Yo interpreto de que cuando la gente está vinculada a temas de investigación de fiscalía y se hace asesorar por abogado o experto comunicacional, la tendencia es a que no hable, pero eso tiene un costo, tiene un costo para la persona y tiene un costo en este caso para la opinión pública. ¿Cuál es el costo que está teniendo hoy día para Fuente Alba no hablar, cuando además ya llevan varios días los antecedentes en la opinión pública, cuando como usted dice es difícil explicarse un patrimonio de 3 mil millones de pesos? El costo es enorme porque desde el punto de vista de la opinión pública está sancionado. Mira, para no dramatizar, cuando alguien acusa a otro de algo y es una figura pública, el único camino, en mi opinión, es explicar. Dar una explicación. Si es que es posible. Si es que es posible, obviamente. Y la opinión pública generará un juego. Otra de las posibilidades es que no tenga explicación pública. Bueno, pero no nos adelantemos. Pero yo tengo la impresión que, bueno, sabremos todo esto por la vía de la investigación de la Fiscalía, pero yo creo que es imprescindible que el general Fuente Alba, por el cargo que ocupó... ¿Le hace un daño al Ejército también en el contexto del llamado Milico Gate? En mi opinión, sí. El no dar explicaciones públicas. En mi opinión, sí, porque fíjate que el Ejército, quiero resumir, el tema de las inversiones de los oficiales que eran parte de los, no captadores, pero eran captados, por así decirlo. El tema del fraude en la ley reservada del cobre. Y si usted le agregas esto desde el punto de la opinión pública, claramente va a haber una sanción, una pérdida de confianza. O sea, Fuente Alba hoy día, al guardar silencio, le está haciendo un daño a su ex-institución. Esa es mi opinión. Sí, tiene razón. Y por eso que, no sé cómo plantearlo, pero mira, lo conozco. Lo conozco... Mira, fuimos compañeros de la preparatoria en el Liceo Alemán. Nos volvimos a encontrar el 70 en ambos cadetes de la escuela militar. 40 años después, mira lo que es la vida. Yo ministro de Defensa y Fuente Alba, el segundo hombre del Ejército. Yo me relacionaba con Izuyeta, que era el comandante en jefe. ¿Y no será que esa cercanía que tenía con él, el haberlo conocido, como usted dice, como compañero de colegio, como compañero después en la escuela militar en los años 70, finalmente le hizo tener una predisposición positiva hacia él? No, porque cuando uno está en cargos de gobierno, trata de hacer lo más racional posible. Te pongo un ejemplo. En el caso del general Fuente Alba, antes de la designación por parte de la presidenta Bachelet en aquel entonces, en el primer gobierno, tú sabes que la Constitución sostiene que ella tiene que elegir entre los primeros cinco. El general Fuente Alba tenía una denuncia y una investigación por parte del entonces ministro en visita por el caso Caravana de la Muerte en Calama. Y obviamente se le pidió que aclarara esa situación. Y finalmente el ministro Montilio lo liberó de toda responsabilidad. Eso independientemente que hubiéramos sido compañeros de colegio. Te pongo otro ejemplo. A mí me tocó en el 2008, siendo ministro vocero de gobierno, pero subrogante de defensa, por una instrucción precisa de la presidenta Bachelet, pedirle la renuncia al general Santelice, que había sido compañero de curso mío. Entonces uno tiene que separar las historias personales de las tareas de gobierno. ¿Investigó o indagó sobre el patrimonio Fuente Alba al momento de decidir si lo nombraba o lo proponía o no, o si era una buena carta o no para la comandancia en jefe? No. Quizás sea la lección aprendida. ¿Fue un error no indagar en el patrimonio de la máxima autoridad del ejército? Mira, lo que sucede es que en los decretos de ascenso que firme el ministro de defensa de una cantidad enorme de oficiales, particularmente de coronel hacia arriba, la mirada mía por lo menos, siempre estuve en la carrera militar y en tema de derechos humanos. Pero considerando que el ejército... Nunca, nunca se me planteó el tema del patrimonio. Pero considerando que la institución del ejército maneja importantes fondos y tiene que ver además con la ley reservada del cobre, adquisición de armas, de pertrecho, ¿no es un error no ver mirado a la luz de la perspectiva que tiene? ¿No es un error no ver mirado al patrimonio de quien podía ser comandante en jefe? Puede ser, es un buen punto. Yo te diría que de aquí adelante, a raíz de esta experiencia, que no sabemos el resultado, pero solamente de la denuncia grave, creo que otro criterio de evaluación de los altos mandos va a ser su declaración de patrimonio. Y si usted hubiera visto... Además, declaración de patrimonio que por ley ya existe, ¿eh? ¿Y si usted hubiera visto el patrimonio que tenía Fuentealba? Le hubiera pedido explicaciones, obviamente. Ahora, le hubiera pedido explicaciones a usted. Usted ha contado también que después, como comandante en jefe del ejército, escuchó este tipo de aprehensiones, le preguntó y le dio explicaciones convincentes. ¿Qué explicaciones le dio? No, lo que pasa es que tiene que verlo en un contexto. Yo nunca le pregunté sobre el patrimonio como Servicio Impuesto Interno. Yo he tratado de mantener un vínculo con todos los mandos que trabajaron conmigo. Y eso se expresa en un café, en un almuerzo. Y en ese contexto, más de alguna vez, le pregunté, pero cosas generales. Ya, pero primero explíqueme, ¿qué había escuchado usted que lo llevó a preguntarle y qué le preguntó? ¿Qué había escuchado? Lo que había escuchado es que, bueno, coincide con la investigación deformalizada de la Fiscalía Centro Norte, que había muchas publicaciones en Twitter y en otras cosas de ese tipo, de la red, que lo denunciaban. ¿Pero lo denunciaban en qué? El tema de los autos. Por ejemplo, yo no conocía el tema del patrimonio inmobiliario, por ejemplo. Pero los autos sí. Claro. ¿Y no le pareció suficiente información como para...? Es que todo eso es exposto, Mónica. No, sí. Pero en ese minuto no le pareció suficientemente preocupante como para hacer una investigación más a fondo. No. Los argumentos del general Fuentealba frente a preguntas generales eran convincentes. ¿Y cuáles eran sus argumentos? No me acuerdo el detalle, pero bueno, si compré una propiedad es porque vendí otra. ¿Y los autos qué le decía? Que le fascinaban los autos. Tal cual. Ya, pero eso no es muy convincente como explicación para poder explicar un auto de 70 millones de pesos. No sé en el detalle, pero no sé si leyeron una parte que había juntado 10 Audi. No, no, no. Yo creo que iba comprando uno contra otro, como nos demostró el informe. No, pero ya con uno de 70 millones para alguien que gana máximo al final de su carrera, 3,5 millones igual es raro. Es alto. Por eso que vamos a la pregunta inicial. Esta es una situación muy complicada que te abre una enorme sospecha y la única forma de limpiar la sospecha es explicando. Quiero llevarlo antes que nos acabe el tiempo. ¿En qué época fue jefe de comunicaciones Fuentealba de Pinochet? ¿En dictadura o democracia? En democracia. En democracia. Yo creo que a principios de los 90. A principios de los 90. O sea, en medio de todo el tema de boinazo. Alguna vez le pregunté y me dijo por el 92, 93, 94. Época complicada de los boinazos, de enlaces. De hecho hay registro en Televisión Nacional de las primeras entrevistas del general Frenteal del entonces coronel. ¿Y no le pareció que alguien que estuvo a cargo de las comunicaciones en una época en que el ejército fue muy duro, con quienes retornaron a la democracia, no era el mejor currículum para un comandante en jefe? Lo que pasa es que si tú aplicas ese criterio a generales con 30, 35 años de servicio, que todos empezaron al borde del 73 o inmediatamente después, bueno, no podrías tener alto mando. Salvo descubrir a alguien que, impoluto, que no tuvo nada que ver con la dictadura. Eso es imposible. Se nos va acabando el tiempo. Dos temas que no quiero dejar de mencionar. El retiro del PPD, de Pepe Aut, acusando además que tiene alguien que controla el PPD incontrarrestablemente, con poca democracia además interna, que es Guido Girardi. La respuesta es muy simple. ¿Girardi tiene la mayoría de los votos? ¿Solo la mayoría de los votos o también redes de influencia muy importantes? A ver, en lo que dice relación con el PPD, las últimas directivas nacionales expresan en las listas en que apoya a Guido Girardi una mayoría abrumadora de votos. La analogía que hace Pepe con respecto al controlador, la Junta Accionista en una empresa dice relación con el billete que GAU no pone. Aquí Girardi tiene la mayoría porque tiene más votos. Lo que yo no entiendo en Pepe, Aut, es por qué no compite contra lo que él denuncia. Parece que no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, que ya están todos los votos, entonces, porque por algo no hay competencia de presidente y siempre se ponen de acuerdo con los presidentes, así como tres o cuatro directivas. Hay tres, los tres últimos presidentes. Bueno, pero... Se convierte a las vicepresidencias. Escuchaba yo a mi compañero Vitar antes y decía que él, efectivamente, yo recordaba, él le compitió a la lista de Girardi. Pero parece que era otra época. Otra época. Para cerrar, rechazado o al menos no aceptado, no pronunciado y el efecto es que el rechazo, el requerimiento frente al CERVEL, debieran hacerse, la nueva mayoría no debiera postular finalmente en vez de 95 primarias. Y si es que llegan a ser legales, es que el Tricel les diera la razón, sino van a ser convencionales. Así es. Que no se puede ir a todo esto. Bueno, no se pueden, se pueden ser campaña, no debieran ser primarias en todo Chile. Mira, la lección que saco, contra la lógica de negociación partidaria, es que la única forma de respetar a la ciudadanía que participe, es que las primarias sean legales, obligatorias, vinculantes para todos los cargos. Se me olvidó una cosa que no quiero dejar de mencionar. Usted, yo sé que mediante contrato, que fue público, pero usted pasó a ser asesor del ejército, de este consejo que existe en el ejército, está en la página web, es público, está bien. Pero usted lo llama a cumplir esa función como civil, Fuente Alba. Sí. El hecho de haber sido asesor de Fuente Alba, ¿no nubla su juicio respecto de él o no hace que usted tenga una opinión más positiva respecto de él, no le quita independencia? Para nada, porque yo no fui llamado, por ejemplo, a ser un asesor personal. Yo soy parte, junto a los tres civiles, en mi caso desde siete años, de un consejo académico que es parte del organigrama del ejército, que funciona como un directorio, que funciona con contrato, con remuneración, con tabla, con agenda. ¿Verdad? Entonces, me parece... Se nos acabe el tiempo. Se nos acabe. Pero sí, qué bueno que te preguntaste, porque había muchos temas sobre eso. Yo nunca he sido asesor personal del general Fuente Alba. Mi trabajo es un consejo académico con otros civiles. Francisco Vidal, muchas gracias por acompañarnos en el civil. Gracias por tu invitación. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos.